Ay, se movió Ay, qué miedo Chemo, va a pasar a los zapos Pero corriendo, morro Una, dos, tres Va a pesar uno la roña Ahora tú, ahora tú Le va, vengo saliendo de una plaza Que se llama Plaza Ceiba aquí en Culiacán Es un laberinto, el que venga me va a entender El que no quiera creer venga a Plaza Ceiba Se va a perder para salir Y para la izquierda Neta, neta, no veo cómo salir aquí Es un laberinto Por la derecha De hecho, este laberinto Ya tu madre Calenle, Culiacán, Plaza Ceiba Se pone bélico el bifita, ven A ver, a ver, otro golecito Este está jugando de gol Por su papo Ahora pues A ver, a ver Vengate, vengate, vengate A ver, la venganza Venga, ya Hey, ya, ya me esperaste No, venga Y me rascó Me rascó Y Espérate Gol Espérate Igual cuando no estamos apostando Siempre te ganaba A ver, pues Gol, espérate Me gusta Solito Pape 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 Gato Mar Espérate, espérate Que termine la historia Ahí va, ya Eh, para Tengo que apretar 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 Y Eh, güe Te chacaleas Al diario Así que pegó Con el puño Tengo buenas barras Pero pues Yo llegando a mi casa Le pedí al Ringo Que me pasara La tonada Pues Me la pasó Y empecé a escribir Mi verso Tengo que apretar 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 Gracias por ver el video.